El Life Apartments Alberto Lista ofrece apartamentos modernos con conexión wifi gratuita y se encuentra en el centro histórico de Sevilla, a solo 10 minutos a pie de la catedral. Está situado en un bonito edificio sevillano, diseñado por Aníbal González. Los apartamentos amplios de Life Apartments Alberto Lista disponen de zona de estar con televisión de pantalla plana y sofá cama. La cocina cuenta con microondas, nevera y lavavajillas. También hay zona de comedor y conexión wifi gratuita. La Plaza de la Alameda está a solo 100 metros. En las calles cercanas a los apartamentos hay tiendas, bares y restaurantes. Estos apartamentos se hallan a unos 20 minutos a pie de la Plaza de Toros de Sevilla y de la Torre del Oro y a 1,2 kilómetros de la estación de tren de Santa Justa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.